Durante la historia de Boku y Yaba conocemos un poco de la familia de la deslumbrante Ana Yamada, y si eres de los que se ha preguntado cómo es que esta chamaca es altísima para su edad, pues hay una explicación relacionada con esto de la familia. Resulta que luego de encontrar un llavero que Kiotaro le había regalado a Ana capítulos antes, la tormenta de nieve le da tremenda resfriada al chamaco, por lo que se queda en casa de la chica un rato. Tras un montón de revelaciones que son tema para otro short, Kiotaro consigue salir de ahí sin que la mamá de Ana se dé cuenta. Pero justo cuando llega al elevador casi casi cantando victoria, un gigantesco y aterrador hombre con gabardina y manchas de sangre emerge, aterrando al chaparro quien sale corriendo de la escena. El detalle aquí es que Kiotaro llevaba puesto el suéter de la escuela de Ana con su apellido estampado y pues el señor alcanza a ver eso. Episodios más tarde descubrimos que este gigantesco ser es en realidad el padre de nuestra protagonista, lo que obviamente pone muy nervioso al pobre de Kiotaro. Más sobre Boku Yaba en la descripción y en los comentarios.